bueno mis amigos entonces así comenzamos con otro día más de pesca otra aventura más ahí aquí tenemos a un amigo que se ha venido a echar la pesca con nosotros hemos echado la aventura ahorita vamos a ver qué es lo que sucede ahí eso y como y como es su nombre saúl 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 y usted es de la libertad de la libertad directamente venimos desde san jose vianueva esto y bueno pues amigos ahí contarles que sube sus vídeos dice ahí para cuando sale a divertirse a youtube y su canal se llama pesca y montaña sb pesca y montaña sd ahí nos divertimos ahí nos vamos donde hay pesca para los que quieran pues ir a visitar lo que es el canal de él pues ahí puede escuchar que se llama pesca montaña ssb así búsquelo y ahí vamos a tratar dejárselo en lo que es la descripción el canal de él para que usted sólo le dé y vaya y a divertirnos en la pesca a lo que nos gusta la pesca lo interesante es tirar la atarraya desestresarse desconectarse de todo con la cola con la tirar la atarraya no hay nada más a ver qué es lo que sale una de 15 cuartas para ir a tirar ahorita va si una de 15 eso vamos vaya 14 esa vaya 14 está bonita y a ver si la logro extender todavía o no me cae enrollada sí esa no le costó muy cara no allí el amigo juan el amigo juan el vende va él me la consiguió que él vende sí y esa como está me salió como 130 cómoda para estar digamos porque está me dice juan que andan bien piso caras más que es tejida mano normalmente sí porque las que hacen así a siempre ahorita una si lo menos le vale unos 200 dólares si no es que más bueno vamos pues entonces vamos a ver si es cierto si hay por allá anachelo ya vámosle ala va el amigo a tirar ha venido a divertirse dice ahí con atarraya a pescar a la orilla de la playa del mar la playa del mar a ver qué está aquí reata chelo el rilán olo atarraya chiquita tan caracol No saco nada, pero hay una chelo, a ver qué tal tal vez, chelo. No, 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 no. Que montón de bolados, le brincaron a él ahí, pampanos quizás, creo que San Sardinas. Por lo menos la primera. ¿Estaba bien? Un montón que se salieron. Yo vi que le salió un montón. Un montón se salieron. ¿Qué eran? No sé, una viene acá, no sé de cuál es. Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son. Aquí vienen. Ah, chelo. Sardinas son. Sardinas, un ya. Sí, hombre, lástima, no. Pero... ¿Es una malla más pequeña? No, hombre, pero esas están grandes. Yo siento que afuera le quedaron. ¿Crees? Sí. Sí. Sí, hombre, esas ya están grandes. Sí, porque todas brincaban. Esas ya se quedan ahí. Afuera le quedaron. Afuera le quedaron. Sí, hombre, lástima. Todas le tenían que ver quedaban así enmayadas. Ajá. ¿La puedes sacar? Sí. Está enmayada. ¿Ya va a ser temporada de sardinas? Sí, sí, ya. Sí, porque sí brincaron bastante, ¿ves? Ahí está. Por lo menos llevamos señas de que venimos a pescar ya. Ya señas, pues sí, fueron a pescar. Sí. Ya le ganó a chelo, ya. Sí. Ya le ganó a chelo. Ya le ganó a chelo. Ya le ganó a chelo. Que allá lleva un gran pescado Dice Chelo Allá anda el puño Mira que yo le hace Mira la ola de aquí lleva Ya no le llega ya Están chiquitas Lástima están chiquitas las sardinas No ha salido de las grandes Esperate vení 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 Va que está pequeña Con aquella que yo tengo Y está fácil Y está fácil agarrarla porque hay pachito Hay marea llena de averbo Bueno menos sardinas Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está digno! Ya lo dejaba ir. No lo había sentido. No lo había sentido. ¡Chulada! Una derrugada. Un comecasa. Un comecasa. Un ratón. Y... ¡Ahí está amigos! ¡Saludos! Ahí es el Pampanito. Ahorita le va a llegar el agua y se va. Se va bien. Un imperio que sigue. ¡Viva bien! Un saludo. Aquí está. Un saludo. Un saludo. no es la tope lo puede picar agarró uno yo ni grabando no estaba no se lo vayan a topar a la pata está grande ya fracasé ya fracasé sin topar ah si hombre ya mero se le topaba a la pata si medio me topo la suerte no la pico medio me topo es que fíjate como que no está dentro el pescado aquí donde no le cual sería la táctica para que no se me enrede traelo chelo traigalo hasta afuera está usted dando la suerte no tiene suerte ya está digno ya aguanta el plato se tapa el sopón ay ay déjelo pero siempre cuando usted vaya sacando la atarraya jamás se la pegue el cuerpo oye puede venir una raya un bagre lo pueden hacer leña la pata le picara o algo el cuerpo me pasó rozando pero no lo pico no no licito sentí que pasó ahí gracias a dios yo bien vi y de dicha es que le dije que ya no se la toparas y no está grande ese ya pesa la libra chelo si son más de la media si y aguanta ah pues si muy gordo cuando te vagues si si no uno mismo puede ser que se lo pase metiendo las espinas de eso si ya le han ya le han pegado algún sustito ahí ya lo han picado si a mi si no ni una vez me han picado de eso si se siente delicioso es con solo que ande una heridita y se le tope la liguita que ellos tienen suficiente para que lo vaya bachelo como que lo picara a él ahí está chelo te ha ganado chelo le va ganando a chelo no hombre aprendiendo del chelo no está bueno ya me gano ya y 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 sí es que a veces me quedan flojos la bulinchada la bulinchada por eso siempre tienen que quedar los bulinches bien estiraditos Y cabalitos De arriba hacia abajo Porque como dice Chelos Y le deja abajo flojo Ahí se le meten los plomos Se le maneja todo Y si la deja muy estirada de arriba La plomada se ve como encogida de abajo Esta me la quiero ver De cuantas cuartas Fue la atarraya que tiró primero usted De cinco cuartas De cinco cuartas Y ya la extendía cabalito Comenzó tirando La mitad me extendía La de cinco cuartas Ah no hombre Y ahí me fue gustando La más grande Más grande Más grande Hasta que llegamos a las doce cuartas En malla doce Ah rala Que hemos llegado Con esta aventura No agarramos casi nada Pero lo bueno Que él se vino a divertir Y agarró Agarró uno de sus pescaditos Y que bueno Que las personas Pues así puedan divertirse Pescando Y como dijo él Desconectándose Se desconecta Del vivir cotidiano Ahí Desconectado totalmente Del estrés De toda la Del bullicio Cuando uno tira la atarraya No existe nada más Que la sorpresa Que es lo que va a caer Ahí se desconecta completamente Y cuando mira lo que trae Ahí es la isla Ahí es la más alegría Y si no Y si no viene nada Ey pero a mí lo que me llegó Mire Lástima Yo no estaba grabando En ese ratito Cuando usted gritó Que yo oí Cuando usted le dijo Ey Agarró el bagre Y dije yo Lástima Y ahí lo estaba grabando Y vio que se lo topó Aquí me pasó Yo le dije Ey No se lo tope Gracias a Dios No lo pico Sí No y lo importante Es pescar Ya sea se agarre O no se agarre Lo importante Es tirar la atarraya Divertirse Ahí está Eso es lo importante Bueno pues así nos vamos Entonces amigos Gracias por estar ahí Bendiciones para todos Se les quiere mucho Y nos vemos Hasta un próximo video ¡Gracias!